Oye Señor, oh Señor, perdona, presta tu oído Señor, hazlo y no tardes, por amor a ti mismo, porque tu nombre será invocado sobre toda ciudad y sobre todo pueblo. Daniel capítulo 9, versículo 19 Gracias por continuar con nosotros en este interesante estudio que estamos haciendo del libro de Daniel. Es un privilegio que nos acompañen en nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Quiero dar la bienvenida nuevamente, ya por décima vez, a quienes nos acompañan en esta mesa. Gracias por tomarse el tiempo nuevamente de estudiar y compartir con nuestros amigos pensamientos de vida que encontramos en el libro de Daniel. El tema que vamos a abordar hoy, como mencioné, está basado en el libro de Daniel, el capítulo 9, y lleva por título de la confesión a la consolación. Y antes, como es nuestra dinámica siempre de compartir ideas, conceptos y de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Fanny, si eres tan gentil y nos diriges en oración. Claro que sí, oremos. Querido Padre, en estos momentos, Señor, abriremos tu palabra, estudiaremos de ti, Señor, de tus profecías, de las cosas, Señor, que tú tienes para nosotros. Acompáñanos y danos de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, leemos nosotros un libro y normalmente nos cuesta entender que quizás los capítulos no están alineados en un tiempo literal. Es decir, estos capítulos que estamos estudiando el libro de Daniel están relacionados con lo mismo que pasó en los primeros seis capítulos del libro. Pero aquí se da un evento importante y es que lo que vimos en el capítulo anterior, terminamos mencionando que Daniel quedó perturbado. Y esta perturbación duró un tiempo significativo. Aparentemente no vino la respuesta inmediatamente. Y entonces Daniel decide escribir este capítulo, el capítulo nueve de su libro, en el contexto de una petición y de una respuesta. Si tuviéramos que segmentar para ayudar a nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo, Nayeli, el capítulo nueve de Daniel, ¿cuáles serían los dos elementos principales de este capítulo? ¿Cuáles serían las dos temáticas o ejes que se trabajan aquí? Bueno, pues aquí podemos observar en el capítulo nueve dos secciones que están bien delimitadas. En la primera parte nosotros podemos encontrar a un Daniel que nuevamente, como él acostumbra en todo momento, a orar. Una oración que Daniel eleva a Dios, donde él suplica que le sean perdonados los pecados a nombre de su pueblo y pues que él los toma también para representarlos y llevarlos delante de Dios. Entonces, la primera parte, oración de Daniel por su pueblo, en manera de súplica, como lo vemos aquí en el versículo tres. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y la segunda parte del capítulo nueve, podemos ver aquí ya de manera clara una revelación de una profecía que se le da nuevamente, pues ¿a quién? A nuestro personaje Daniel. La explicación de la profecía. La explicación de la profecía. La parte de la profecía que no había entendido. Muy bien. Algo interesante sobre cómo inicia esto. Daniel es algo muy interesante. Aquí en Daniel, en el versículo dos, vemos que Daniel miraba atentamente, dice la Biblia, miraba atentamente en los libros de Jeremías. Veía y estudiaba acerca de todas estas cosas. Y vemos que aquí Daniel, pues a pesar de ser un profeta, él no se queda esperando a ver a que Dios le revelara las cosas, sino que él va y busca por información. Entonces, él va al libro de Jeremías, en Jeremías 25.12, vemos que dice claramente que entonces, lo leo, dice 25.12, y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad y a la tierra de los caldeos. Entonces, él va y regresa a Jeremías, va a la Biblia, no se queda con manos cruzadas esperando a que Dios le hable, sino que él va y hace un estudio de la Biblia misma. Entonces, es algo muy interesante que vemos en Daniel. Qué importante es, ¿no? Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, comunicarnos con él a través de la oración para que él sea, para que el mismo autor sea quien nos revele lo que quiere decirnos, ¿no? Y qué oración tuvo Daniel. Cuando leemos este libro, los estudiosos ven que hay siete oraciones registradas en Daniel, y esta es la última que se registra. Y incluso hay tantos detalles en esta oración, incluso desde su mismo inicio. Por ejemplo, Nayeli leía el versículo 3, donde Daniel busca a Dios en ayuno, silicio y ceniza. ¿Se han preguntado por qué los hebreos hacían esto? ¿Por qué cuando tenían un duelo, por qué cuando querían hacer una oración realmente profunda, hacían como este tipo de ritual, ponerse en ayuno, vestirse de silicio y colocarse ceniza? ¿Por qué? Porque querían asemejar el estado de los muertos. Los muertos no comen, los muertos son enterrados con el vestido más sencillo, al menos en aquella época, y los muertos al final se convertirán en polvo. ¿Por qué? Porque Daniel le quiere decir con esta actitud a Dios que reconozco que yo soy polvo. Reconozco que ante ti no soy nada, soy igual que un muerto. Reconozco en mi forma más humilde que tú, eres el único capaz de darle vida a todos mis sueños, a todos mis proyectos, a todos los ruegos y súplicas que quiero darte. Daniel quiere humillarse hasta el fondo, estar en la condición de un muerto, para que sea en esa condición humilde que Dios ilumine su corazón. Ok, efectivamente tenemos aquí a un Daniel Lorando, y me gusta lo que tú mencionas en el sentido de que precisamente él queda con inquietud y él va y estudia el libro de Jeremías porque él ya lo conocía, es decir, en el programa anterior estamos hablando acerca de este asunto de que Daniel queda perturbado por las 2.300 tardes y mañanas. Él le preocupa esta cantidad de tiempos en que se hará nuevamente, según él entendió, nuevamente el ritual de lo que conocemos hoy como el Yom Kippur o el Día de la Expiación. Y él regresa a la Biblia y lo estudia, ¿no? Y entonces dice, espérate, aquí algo no cuadra. El Señor a través de Jeremías capítulo 25 nos manifiesta, él dijo que iban a ser 70 años, pero ahora el Señor está diciendo que 2.300 tardes y mañanas. Y llámame atención que muchas veces cuando nosotros buscamos a Dios y parece ser que Dios cambió de idea, nosotros lo culpamos a Él, ¿no? Decimos, Dios no es fiel porque Dios no cumple. Pero Daniel dice, espérate, Dios es fiel. Él lo había visto a través de su vida, los que nos acompañaron desde el inicio, vemos cómo Dios fue fiel con Daniel, con sus amigos, y hay una constante fidelidad de Dios en el cumplimiento de las profecías, en todo. Entonces dice, espérate, esto no es un asunto de que Dios no cumple. Entonces, nosotros somos los que a lo mejor no hemos permitido que su promesa, la profecía se cumple en nosotros, y es entonces cuando presenta esta hermosa, que para mí es una oración preciosa, no solamente de súplica, sino también de intercesión, porque está intercediendo por su pueblo, ¿no? Y vas a comentar, Daniel. Sí, para agregar un poco de contexto, esta oración ocurre, según el versículo 1 del capítulo 9, en el año primero de Darío. Entonces, si lo enlazamos con lo demás que ha ocurrido, ¿qué pasó en el año primero de Darío? Primero, había caído el reinado de Belsasar, había llegado los persas al poder, es el mismo año en el cual Daniel desciende al foso de los leones, y es el mismo año en el cual se cumplen los 70 años de la profecía de Jeremías. Daniel comienza a entender la profecía, ve que realmente el siguiente reino de los cuatro, el siguiente reino entre el macho cabrío y el cordero, ve que todas las profecías que se le han dado, empiezan a cumplirse justo en ese año, y entonces él comienza a entender. Y al comenzar a entender, le surgen dudas de, ¿será posible de que ahora el cumplimiento está tan cercano y estamos a punto de perderlo? Y entonces, su primera reacción es abrir la Biblia, orar e interceder. Y a mí me parece sublime lo que hace, porque a veces decimos, no, pues le toca al pastor interceder por su iglesia, no, pues le toca al laico, a los directivos les toca interceder. No, Daniel no era nadie dentro de la estructura eclesiástica, no era pastor, no era parte de una estructura, no, era un hombre al cual Dios le había revelado cosas. Pero fuera de ahí, él era uno de a pie, uno de nosotros. Y entonces, él ve eso y dice, no, yo tengo que hablar con Dios e interceder con él por mi pueblo. No solo por mí, sino por todo el pueblo. Así que es algo que me parece loable, que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, recordar que Dios nos ha revelado muchas cosas, al igual que a Daniel, a través de su palabra. Y que por eso nosotros tenemos la responsabilidad también de interceder los unos por los otros. Sí, aquí otro elemento importante es que no asigna culpas, ¿no? Le dice, oye, señor, pero pues es que fulanitos o los que se quedan allá o los que estamos aquí, no, él no se justifica, sino que derrama su alma en Jehová, ¿no? Y qué bonito pensar que nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Porque eso es cuando como familia tenemos un conflicto, como cuando iglesia tenemos un conflicto, normalmente tendemos a buscar culpables, ¿no? A ver, ¿quién es el culpable de que no se haya hecho lo que Dios había prometido, no? Y Daniel no hace eso, sino que él dice, bueno, estamos en esta situación, aquí todos perdemos, ¿no? Entonces él empieza a derramar su alma a Dios. ¿Qué piensan ustedes de la oración intercesora? ¿Qué tan valiosa es para ustedes la oración intercesora? Pues yo creo que es de gran importancia, ya que, como lo vemos una vez más, Daniel nos pone el ejemplo siempre. Y como decíamos, él no pregunta quién no hizo su trabajo, quién debió de haberlo hecho y no lo cumplió. Entonces es una lección que nos da para nosotros hoy en día para que, como dice Isaías, sigamos intercediendo, pidamos por los demás y no sabemos quién está pidiendo por nosotros. Entonces muchas de las cosas de las cuales nos hemos librado es porque seguramente estuvimos en la oración de alguien más y cuánto poder tiene este tipo de oraciones cuando intercedemos o interceden por nosotros. Sí, muchas veces yo me he puesto a pensar y digo ¿cuántas veces hemos sido librados de algún mal, de algún accidente solamente porque alguien más oró por nosotros? Y eso nos debería poner a reflexionar porque podemos también ser bendición para las personas que nos rodean, para nuestros amigos, para nuestros maestros al intercedernos, al ir a Dios y ponernos, pues como, digamos, en la situación de todos y orar para que pueda cumplirse el plan que tienen en la vida de todos. De hecho, la estructura misma de la oración llama precisamente a eso, a una oración universal, una oración que nos ocupe a todos. La oración comienza en el versículo 4 y termina en el 19 y en el versículo 4 comienza con una invocación y en el versículo 19 termina con una invocación. Después de la invocación, enumera todos los pecados y antes de terminar vuelve a enumerar las cosas en las que el pueblo se equivocó y justamente en medio pide una reclama, las promesas divinas para todo Israel. Muy bien, pues tenemos que esa oración fue contestada, no como él pensaba, pero recién una respuesta que necesitaba y justo vamos a preguntarle a nuestro especialista acerca de un asunto relevante con este tema que estamos estudiando el día de hoy. ¿Qué obra habría de hacerse dentro del periodo de las 70 semanas según Daniel 9, 21 al 27? ¿Por qué solo Jesús podría lograrlo? Y quizás la pregunta suena extraña para nuestros amigos, pero cuando regresemos vamos a retomarla y entenderemos cómo encuadra esto en el estudio que estamos haciendo del capítulo 9 de Daniel. La parte final del capítulo 9 de Daniel, a partir del versículo 21 hasta el 27, es una de las profecías más cautivantes, extraordinarias y exactas de la Biblia. Ahí el ángel Gabriel le dice a Daniel que hay 70 semanas proféticas, o sea 490 años, destinadas al pueblo de Dios para hacer principalmente dos cosas. En las primeras 69 semanas se tenía que reconstruir la ciudad, los muros, restablecerse la nación y en la última semana aparecería el Mesías. En Daniel 9, 24, se le dice a Daniel que durante ese periodo y específicamente por la obra del Mesías serían seis cosas. se traería la justicia perdurable, se pondría fin al pecado, se terminaría con la prevaricación, se expiaría la iniquidad, se sellaría la visión y la profecía y se ungiría al santo de los santos, es decir, el santuario celestial. Solamente por la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo podía realizarse esta obra. Nadie más podría hacerla. Es la confirmación de la obra mesiánica. Estas cosas ocurrieron en plenitud y solo por la operación maravillosa del Mesías es que nosotros hoy gozamos en plenitud de estas cosas. Estamos seguros de que el problema del pecado ha sido resuelto y que Jesús murió conforme a la profecía a la mitad de la última semana, pero no solamente murió, sino que también resucitó para nuestra plena seguridad y esperanza en la vida eterna. Más a cuántos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Agradecemos a nuestro especialista por este tópico que ha tocado, por la respuesta que ha respondido. creo que ha vuelto a poner el foco en el personaje central del libro de Daniel. No lo mencionamos en algunos estudios pasados. ¿Quién es el personaje principal aquí? No es Daniel, por supuesto. ¿Es quién? Es Cristo Jesús. Y esta respuesta nos va a ayudar para entonces ahora introducirnos a la otra parte que tú mencionabas en el segmento anterior del libro de Daniel. Primero es la oración, ya hemos hablado sobre la oración y ahora vemos la respuesta. Fanny, ¿qué llama tu atención sobre esta respuesta? Bueno, llama la atención de que la respuesta fue de inmediato. El versículo 20 y 21 dice aún estaba hablando cuando dice el versículo 22 me hizo entender y habló conmigo diciendo y le explica todo esto. Entonces fue una respuesta inmediata del Señor hacia él. Efectivamente, es inmediato. Dios siempre contesta. Quizás no como esperamos, pero siempre Dios está dispuesto a responder. Otro asunto sobre la respuesta que tengas para nosotros. Bueno, a mí me entra una duda o me genera otra pregunta es por qué si en la oración o si Daniel estaba preguntando acerca de su incógnita eran las 2,300 tardes y mañanas, la respuesta comienza con 70 semanas. Entonces, como usted dice, a veces la respuesta no es ni en el tiempo que nosotros queremos ni lo que nosotros estamos preguntando. Esa es la duda que surge aquí. ¿Por qué menciona 70 semanas? Ok, sí. Es válido lo que tú mencionas porque efectivamente la preocupación es un tiempo mayor y aquí pareciera ser que fragmenta. Quizás para ayudar a nuestros amigos y dar un poquito de orientación sobre lo que tú estás mencionando. Recuerden que la preocupación de Daniel, él no entendía todavía lo del santuario celestial. Él estaba pensando en el santuario que él conocía. Entonces, la preocupación y la oración que vimos de Daniel es para que el Señor perdone a su pueblo y el pueblo pueda volver a tener las ceremonias tan valiosas que tenían en el contexto de qué? Del santuario terrenal. Entonces, vean hasta dónde va la misericordia de Dios. Él entendió o no entendía o pensaba que el tiempo de exilio se iba a extender 2,300 años y por eso él ora a Dios. Entonces, Dios le dice, ¿sabes qué? El ángel prácticamente lo que le está diciendo a Daniel, quiero ponerlo en mis palabras, no lo estoy tomando de la Biblia, es de esto. Mira, ¿sabes qué? Te voy a explicar las 2,300 tardes y mañanas. 70 semanas están determinadas. También se puso la palabra cortadas o separadas. Y si le está contestando en el contexto de las 2,300 tardes y mañanas, lo que está diciendo es, mira, te voy a explicar. De las 2,300 tardes y mañanas que tú no entiendes qué es, que te voy a más o menos explicar, porque vamos a ver que al final le dice, pero guarda las palabras de esta profecía para otro tiempo. Le dice, toma 70 semanas. Y entonces, le explica muy detalladamente lo que va a pasar en las primeras 70 semanas o 490 años de esos 2,300 años. Entonces, por eso es la respuesta. Porque el Señor entiende la preocupación. Él dice, ¿sabes qué? Te voy a explicar qué va a pasar con el pueblo. Tú estás intercediendo por él. Tú estás confesando tu pecado. Pues déjame decirte qué va a pasar con el pueblo. ¿Cómo yo voy a tener misericordia de él y le voy a dar oportunidad para que él cumpla lo que tiene que cumplir, como decía nuestro experto? Y entonces, a partir de eso, tenemos que, tenemos las 70 semanas que es donde nos vamos a quedar en este estudio de este capítulo. Incluso para seguir contestando la pregunta, la última palabra del capítulo 8 es entendía, no lo entendía. Y entonces, cuando llega la profecía en el versículo 22 del capítulo 9, dice, me hizo entender. Daniel se queda con este no entendía y ahora el ángel le viene a decir, ahora vas a entender eso que no entendías. Y como dice el pastor, comienza recién ahí a hablarle de todo esto. Y cuando entramos a esto, a mí me recuerda mucho o se me viene a la mente la palabra requiem. En la liturgia, sobre todo en la liturgia católica, se elaboran requims para las personas que acaban de fallecer. Y esto es como un requiem muy, muy elaborado para el Mesías. En la Biblia encontramos muchos Mesías, realmente, porque Mesías era una palabra que se utilizaba para aquel que salva. Cada vez que Dios designaba a alguien especial con una misión especial para salvar a su pueblo en un cierto contexto, se le llamaba Mesías. Y de hecho, hasta se le ungía. Sansón, David, Isaías, son diferentes personajes que son ungidos por Dios o por un profeta y entonces desempeñan ese papel de salvación. Pero el que viene aquí, el Mesías por el cual se hace requiem aquí, no es un Mesías, es el Mesías final, es el Hijo de Dios amado. Y de hecho, como decía el pastor, la profecía está lo suficientemente explicada, está tan desmenuzada que hasta es un poco, al menos para mí, sorprendente el hecho de que cada una de las fechas coincide exageradamente con cada uno de los eventos que describe. Por ejemplo, en el mismo versículo 25, cuando inicia la profecía como tal, donde dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, o sea, sesenta y nueve semanas. Aquí, como decía el pastor, hay que entender el contexto de que tanto por la, por lo que Daniel ya sabía de que día es igual a año y tanto por el orden en el que está escrito este, de que pone semana setenta, setenta, años, ¿no? Entonces, por este juego de palabras que arma, Daniel se da cuenta de que no están hablando de que van a ser cuatrocientos noventa semanas, ¿no? Que van a ser cuatrocientas noventa semanas de años, ¿no? De que con cada día, ¿no? Igual de sí, son setenta. Pasará un año. Entonces, precisamente calza muy bien porque revisando el libro de Esdras, el último decreto que se emite para reconstruir Jerusalén se da en el año cuatrocientos cincuenta y siete, si mal no recuerdo, en el año cuatrocientos cincuenta y siete, Artargerges o Longímano da la última orden para que no solo y cuando uno lee ese decreto es abrumador la cantidad de detalles de todas las cosas que pide el rey que se deben hacer, que se debe reconstruir la muralla, que se debe reconstruir la ciudad, se debe reconstruir el palacio, se debe reconstruir el templo, se debe reconstruir cierta parte de la segunda muralla, se deben llevar ciertas cosas, toda esta gente y las enumera por nombre, todas estas gentes tienen que volver forzosamente a su país, estas otras gentes pueden o no elegir regresar a su país y entonces a partir de aquí de este decreto es que nosotros como adventistas ponemos el inicio de esta profecía y cuando uno va contando las semanas de años pues uno se da cuenta de que cada evento registrado calza a la perfección. Sí, algo importante también de ese dicto que da Artajerges es que básicamente tenemos tres pero en este hay un elemento que también es importante que quiero mencionar para nuestros amigos y es que se nombran jueces, es decir, ya no solamente se reconstruye una ciudad sino que se le asigna el estatus de ciudad al tener jueces y tener dirigentes reconocidos, entonces para nosotros esta es la fecha y si alguien puede decir bueno y por qué si yo quiero tomar los otros eventos o los otros órdenes que se dieron pues tan sencillo como que ahora como vemos la historia en retrospectiva pues vayámonos al final de la profecía y vamos a ver cómo cada evento va cumpliéndose. Quizás para repasar rápidamente la profecía primero se nos habla de que serían siete semanas que serían cuarenta y nueve años y les tomó cuarenta y nueve años construir no sólo porque porque si uno lee Neemías dice no pero si les tomó menos de un mes no pero eso fue lo que les tomó reconstruir todo el templo y toda la muralla tanto la interna como la externa entonces tenemos cuarenta y nueve años hasta la reconstrucción porque dice también el texto y se reconstruirá la ciudad en tiempos angustiosos y entonces a partir de eso ya tenemos las sesenta y dos semanas que nos llevan hasta el Mesías Príncipe que si recordamos que ahí se pierde un año porque pues tenemos un año cero eso nos lleva básicamente hasta el 27 después de Cristo que según la historia moderna por llamarla la historia después de Cristo es efectivamente no el nacimiento de Jesús porque él puede decir ah pero no concuerda porque en ese año no nació Jesús pero si es el bautismo de Jesús que es cuando él empieza oficialmente su ministerio como que como un Mesías como un maestro y es cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre del Cielo dice que este es mi Hijo amado en quien tengo que en quien tengo contentamiento entonces vemos ahí como como van cuadrando cuadrando exactamente las fechas y lo más importante es que se toma un tiempo para hablar de la última semana y por una semana más confirmar el pacto que con muchos y eso nos lleva finalmente hasta el año 34 que es cuando que a la mitad de la semana se corta el continuo que ahora si se quita este sacrificio pero ya no por un cuerno sino por una ordenanza divina y se entiende de que responde al hecho de que ya no es necesario ofrecer sacrificios como lo menciona Pablo muy extensamente si algún amigo quiere estudiarlo el libro de Hebreos es un buen libro para estudiar este tema de que ya no tenemos que ofrecer pero nos lleva hasta el año 34 y un evento importante en el año 34 es la muerte del que se conoce como el primer mártir cristiano que es Esteban que es apedreado y que marca el inicio para que los judíos cristianos porque ahora eran judíos cristianos aunque no se les llamaba cristianos hasta ese momento fue en Antioquía cuando se les dio ese título se empiezan a dispersar y entonces el evangelio empieza a salir de que empieza a salir de judeo y a la mitad de la semana que sería el año 31 es la muerte ¿quién? es la muerte de Jesús que Mateo menciona que el templo se rasgó de arriba hacia abajo y que el cordero escapó de la mano de que lo iba a sacrificar lo que es un indicio de que ese sistema de sacrificios ya no era necesario porque ya había sido ofrecido el cordero de Dios pero es impresionante lo que tú dices y vuelve el video mis amigos no estudien la profecía con el 457 ve en los libros de historia los años que se mencionan de Jesús y si te vas hacia atrás vas a darte cuenta que te lleva precisamente al año 457 después de Cristo otro asunto que llame su atención sobre esta profecía que quisieran compartir con nosotros alguna idea con la cual quisieran cerrar creo que la preocupación más grande de Daniel era que el continuo sacrificio se iba a quitar eso quiere decir que la fidelidad de Dios estaba en juego y que ya no habría un sacrificio propiciatorio para el pecador algo a lo que aferrarse en caso de pecar pero entonces cuando Daniel escucha esta profecía abre los ojos maravillado y se da cuenta de que no es porque Dios ya no vaya a ser fiel o porque ya no haya algo sino Dios le explica a través de Gabriel el ángel más importante del paraíso que va a venir algo mejor que será el Mesías prometido el hijo de Dios mismo quien vendrá en lugar de ello ahora tenemos nosotros acceso a Dios a través de su hijo entonces nuestro sacrificio propiciatorio nuestro juez y nuestro abogado viene a ser Jesús muy bien agradecemos a nuestros amigos que nos han seguido en este programa y esperamos que haya habido bendición en el repaso que hemos hecho de lo que nos enseña el capítulo número 9 de Daniel los esperamos en nuestro siguiente programa ¡Gracias por ver el video!